Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos Shikoku, un jueguecito sencillo pero a la vez trae su estrategia, parece que no, parece un juego sencillo pero que tiene bastante estrategia. Además, fijaos que es muy bonito. Un jueguecito que es de 8 años en adelante, de 3 a 8 jugadores y de 30 minutos. Un jueguecito, mirad, fijaros, jueguecito súper sencillo, ya veis que es de 30 minutos. Todo el mundo yo creo que puede jugar aunque no hayan jugado nunca, es un jueguecito muy sencillo de entender pero que parece que no, jugando cartas, números, las cartas generalmente son números ya veréis cuál es la mecánica del juego, que es una mecánica curiosa en la cual parece que no, pero tiene su estrategia y su manera de jugar porque si no la juegas bien, al final la cagas. Bueno, vamos a ver la preparación de la partida y cómo se juega. Vamos a ver la preparación de la partida de Shikoku. Lo primero que vamos a hacer será colocar evidentemente el tablero en el centro de la mesa. Cada jugador seleccionará un color y pondrá uno de su mipel en el escalón número 1. Es una partida de cuatro jugadores. Dejará en su lado de la mesa su carta del color para indicarle y recordarle qué color es en la partida. Todos tienen su color en su zona de la mesa. Luego aparte dejaremos un mipel al otro lado, justo cerca de donde tendremos las cartas de mantra, que ahora veremos qué son. Mezclaremos las 33 cartas de mantra y repartiremos tres cartas a cada jugador. Después iremos revelando cartas del mazo de mantra, tantas como jugadores seamos, y colocaremos el jugador en las cartas al azar. Por ejemplo, revelamos una de las cartas y la colocamos en la zona de mantra, en este caso. Y ahora al azar cogeremos, agitaremos y soltaremos un muñequito, pues éste. El morado empieza aquí. Revelaremos otra carta, tantas cartas como jugadores seamos, y al azar ha caído el verde, por lo tanto lo colocaremos aquí. Revelaremos otra carta, tercera carta, y al azar ha caído el azul. Y luego por último revelaremos la última carta y se colocará el amarillo. Una vez colocados todos, los ordenaremos los números de menor a mayor, de izquierda a derecha, por ejemplo. Aquí tenemos el número 3, que es el primero. Está bien. Después tendremos que colocar el 5 en el puesto del 14. Pues colocamos el 5 en el puesto del 14. Aquí. Y el mipple que tenía, por supuesto. Después viene el 13 y el 14. Pues colocamos el 13 antes que el 14. Ya lo tenemos aquí. Y por último, ya en la preparación, cada mipple andará tantos pasitos como pongan las chanclas, digamos, las zapatillas estas, en cada una de sus cartas. Por ejemplo, el morado andará 5 pasos. Pues cogemos al morado y lo ponemos en el 5. El azul. El azul anda otros 5. Pues el azul lo ponemos en el 5. El amarillo solo anda 2. Pues al 2. Perdón, cada uno anda 5. Por lo tanto, como estábamos en el 1, estos al 6 y estos al 3. Y por último, el verde anda 3. 1, 2, 3. Ya estamos preparados para empezar una partida a Shikoku. ¿Cuál es el objetivo de Shikoku? Los jugadores son peregrinos que van a ir subiendo los 33 escalones hasta llegar a la pagoda. Y conforme van subiendo, pues ahí en la historia van dejando una monedita en cada escalón y van cantando. Pero el camino medio busca la moderación, como dice. Nunca los extremos. Es decir, que no está bien ni llegar el primero, arriba, al número 33, ni tampoco llegar el último. Por lo tanto, en el juego este lo que tiene es que conforme vamos avanzando, los ganadores solo serán los que lleguen tanto en segundo lugar como en penúltimo lugar. No sé si se entiende. Esa es la gracia del juego. El que llegue primero perderá la partida y el que llegue el último también perderá la partida. Ahí está la gracia del juego. Bueno, pues vamos a ver cómo se juega. Vamos a ver ahora cuál es el orden de turno. El orden de turno consta, digamos, de tres fases. Tenemos la fase de jugar una carta de mantra, la fase de subir escalones y la fase es recoger cartas de mantra. Lo primero que se hace al comienzo de cada turno será mover las cartas que ya hemos usado para arriba. Esto quiere decir que son las cartas antiguas de mantra y dejando espacio para las nuevas. Aquí. Y esto definirá el orden de turno, de menor a mayor. Por lo tanto, empezaría el jugador morado. Entonces, en su turno el jugador morado jugará una de las cartas. Por ejemplo, aquí el jugador morado tiene estas tres cartas. Y hay que jugar con habilidad, dependiendo de en qué posición te quieres quedar, porque cada carta que vamos poniendo se va a ir ordenando de menor a mayor, como hemos hecho al principio. Tienes que tener en cuenta qué número vas a poner, en qué posición quieres caer. Ahora veremos cuánto quieres andar, porque como os he dicho, el primero de los primeros en llegar a la casilla 33 pierden la partida y los últimos también. Aquí solo ganan los jugadores que llegan en segunda posición y en penúltima. En partidas a tres y cuatro jugadores solo ganan los jugadores que llegan en segunda posición. Ojo. Por lo tanto, imaginemos que el jugador morado quiere jugar la 19. Pues juega la 19 y pone su muñequito ahora nuevo en la 19. Y ahora le tocaría al jugador azul. El jugador azul tiene estas cartas. Y entonces decide, pues tengo la 33, la 30 y la 1. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor no le conviene, bueno, ahora mismo al principio no le conviene jugar la primera, ahora veréis por qué. Va a jugar la 30. Por lo tanto, se coloca detrás del morado y coloca su nuevo muñequito. Ahora le tocaría al jugador amarillo. Que el jugador amarillo dice, pues venga, pues tengo el 16, el 22 y el 11. Si uso el 16, me coloco en primera posición. Si uso el 22, me colocaré en segunda posición. Pero claro, de todo depende de qué juegue el verde. Por lo tanto, vamos a intentar colocarnos sí o sí en la segunda posición. Vamos a usar el 16 y no el 11, por si acaso. Usa el 16. Ahora veréis, todo esto tiene su sentido. Ya veréis. Y coloca su muñequito aquí. Y ahora, por último, le toca al jugador verde. ¿El jugador verde qué tiene? Pues el jugador verde tiene el 32, el 26 y el 6. Al jugador verde le conviene intentar quedarse o en el penúltimo lugar o en segundo. Ya veréis por qué. Para quedarse el 32 le obligaría a quedarse el último. No lo quiere. El 6 se quedaría el primero. Tampoco lo quiere. Quiere quedarse en penúltimo lugar. Por lo tanto, el 26. El 26 sí se quedaría en penúltimo lugar. Por lo tanto, pondría su muñequito verde aquí. Nada. Y eso sería la fase de jugar cartas de mantra. Ahora nos vamos a la fase de subir escalones. La fase de subir escalones es muy sencilla. Para explicarla, primero voy a explicar cómo termina la partida y quién es el que gana. Como hemos dicho, la partida terminará cuando uno o más jugadores lleguen al puesto 33. Puedes pasarte, pero te quedarás en el puesto 33. Pues como hemos dicho, no está muy bien visto llegar en primera ni en última posición. Por lo tanto, los ganadores serán los que lleguen en segunda y en penúltima posición. En una partida a tres o cuatro jugadores, solo ganarán los jugadores que acaben en segunda posición. Hay que tenerlo en cuenta. Pues a la hora de subir escalones, en esta fase subir escalones, es más de lo mismo. Para una partida a más de cuatro jugadores, subirán escalones todos los jugadores, menos los jugadores que estén en segunda y en penúltima posición. Esos no subirán escalones. Pero, en una partida a tres o cuatro jugadores, subirán todos los escalones, menos el que esté en segunda posición. Es importante tenerlo en cuenta dependiendo el número de jugadores. Entonces, en este caso, estamos a cuatro jugadores. Por lo tanto, el amarillo que está en segunda posición no subirá escalones. El morado subirá tres escalones. Ya se lo hemos subido. El amarillo no subirá escalones. El verde subirá tres escalones. Nos ha faltado por subírselo. Uno, dos y tres. Y el azul subirá seis escalones. Ya lo hemos subido. Bueno, pues ahora nos vamos a la última fase, que es la de recoger cartas de mantra. La última fase del turno, como hemos dicho, es la de recoger cartas. Lo primero que vamos a hacer es el que estaba en primera posición. Lo vamos a coger junto con su muñequito y lo vamos a pasar a última posición. Así, como dicen las instrucciones. Una vez que esté en la última posición, ese jugador, en este caso el morado, robará una carta de mantra del mazo. Cogerá la carta del mazo, la robará y se la pondrá para él. Estas cartas no las vemos. Solo las ve cada jugador. Y en orden ahora, el jugador amarillo cogerá una carta de aquí, la que él prefiera. En este caso se va a llevar la trece. Y se la pone en su zona. Esto está boca abajo, acordaros. Luego, el jugador verde se llevará otra carta. Pues esta, por ejemplo. Y el jugador azul se llevará otra, pues esta, por ejemplo. Esta última se descarta. Ya está. Y ahora, pues subiremos las cartas para arriba. Y ese será el nuevo orden de turno. Ahora empezará el jugador amarillo, jugar carta y así. Todos los turnos son iguales. La partida, como hemos dicho, finalizará a la hora de llegar al número cuando uno o más jugadores llegan al número treinta y tres. Ahí, en ese momento, la partida termina y se ve quién ha ganado. En este caso, como hemos dicho, ganarán los jugadores que estén en segundo y penúltimo lugar. Esos son los jugadores que ganarán la partida. En una partida de tres o cuatro jugadores ganará solo el que esté en segundo lugar. Si hay varios jugadores en segundo lugar, se contará como que todos están en segundo lugar. Si cuando llegan están en segundo lugar y además en última posición, también se cuenta que están en segundo lugar. Por lo tanto, también ganan la partida. Recordamos, solo ganará la partida los jugadores que acaben en segunda posición o en penúltima posición. Nunca ganarán si están los últimos o si están los primeros. Y nada más. Esto es Shikoku. Ya veis que es un jueguecito súper sencillo, pero parece una tontería. Pero el tema de jugar las cartas de una manera óptima es lo más importante. Tiene mucha estrategia. Tienes que darle vueltas a la cabeza para que una de estas tres cartas, que será la que juegues, la juegues en la mejor posición para poder acabar en segundo lugar o en penúltimo lugar, dependiendo del número de jugadores. Ya veis que es un jueguecito muy sencillito. Todo el mundo puede jugar. No es nada... Dice de ocho en adelante. Yo creo que pueden jugar un poquito más pequeñitos los niños, pero ya veis que es un jueguecito que podéis sacar a todo el mundo. Un jueguecito, el típico, el cual, pues cuando ya estás con la cabeza súper freída, pues es un jueguecito para pasar el ratito, para pegarte unas risas. Y nada más. Esto es todo. Si hay algún error, como en todos los vídeos, como siempre lo digo, lo pondré en la descripción. Importante. Pasaros siempre que veáis el vídeo por la descripción para ver si hay algo corregido, para que lo sepáis. Que luego me salen en los comentarios como esto te lo has saltado, esto no lo has llegado a explicar, se te ha olvidado. Que no suele ocurrir mucho, pero cuando ocurre, normalmente, si lo detecto, lo pongo en la descripción si me lo decís vosotros. Así que pasaros por ahí. Y nada más. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a like. Si quieres saber más sobre el canal o los próximos vídeos que suba, sígueme en mis redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Muerda y instrucción!